Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Mi nombre es Lupita Ríos, para las que no me conocen, y en el día de hoy les tengo un haul de Fashion Nova, una de mis tiendas favoritas en línea. Lo que me gusta de Fashion Nova es que siempre tienen estilos diferentes y nuevos. A cada momento están poniendo prendas nuevas y a un precio muy económico. Ahora que estoy embarazada, elegí algunas prendas de esta página para andar cómoda, pero andar con estilo. Así que si estás embarazada también, no te sientas como que nada nos queda o que no tenemos que ponernos. Siempre podemos tratar diferentes estilos, así que hoy les voy a estar mostrando algunas de las prendas que yo elegí para andar cómoda, pero bonita a la vez, sentirme bonita. Y pues vamos a comenzar. También tengo un código de descuento, aquí se los voy a dejar en la pantalla, para un 15% de descuento. Ahora sí vamos a comenzar con lo que yo elegí. Y no sé si han visto este tipo, son como jumpsuits, pero son muy 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 pegaditos. De hecho este parece como si no se estira, como una tripa así nada más, sin chiste. Es negro, pero lo que me gusta es de que abraza tu cuerpo y es como de un material bastante grueso. Me gusta de que es grueso, pero como deja que tu piel respire. Ya lo he utilizado como dos o tres veces y me gusta bastante, se estira muy bien. El único problema es de que a la hora de ir al baño es donde batallas, pero a mí me gusta mucho. Creo que se ve con estilo, para que se vea bonito y algo diferente. A mí me gusta acompañarlo con una camisita de mezclilla, creo que se ve bonito. Y como les digo, deja que tu pancita se vea. A mí en lo personal me gusta mucho. Fashion Nova puedes encontrar de estos en diferentes colores. Otras prendas que agarré fueron estas blusitas que se están utilizando mucho, que tienen el detalle aquí en el pecho. La verdad yo pensé que iba a ser más difícil utilizar estas blusas, como no iba a saber con qué sostén utilizarlo. Pero en realidad no se nota. Yo utilizo un bralette en la parte de abajo, como un brasier, pero más delgadito. Estas blusitas son muy frescas. El material es gruesito, pero deja respirar tu piel, como les digo, es como vaporosita. Lo que más me gusta de estas blusitas es de que son bastante amplias, así que si tienes tu pancita más grandecita, se pueden ir ajustando a tu pancita estas prendas y son largas. Entonces te va a tapar bien tu pancita. También elegí esta otra negra, que es muy parecida. Simplemente esta tiene bolsas a los lados y no tiene ningún dibujo o diseño. Pero es lo que me gustó, como algo plano, negro, más casual, como para saberlo combinar con más prendas a la vez. Entonces esas dos me gustaron. También está bastante larga la negra, me gustó mucho. Para combinar esas dos blusitas, yo elegí estos pants. Son como mallitas, pero son más gruesitas. Y elegí en la talla mediana, me parece. Yo te recomendaría ir una talla arriba y era lo que no sabía. Pensé que a lo mejor si era talla L me iban a quedar muy flojos, pero no. Bueno, en lo personal creo que vienen bastante pequeñitos. Entonces si te quieres ir una talla arriba, perfecto. Para que cuando se estire, no son delgaditos, pero al momento de estirarse para que estés más cómoda. Yo elegí un color gris y un color negro. Eso lo puedes utilizar con cualquier otra cosa. Pero me gustó para esas blusitas. No tienen bolsa y tienen como una cintita aquí en la parte de enfrente. No se ajusta, pero es de adorno. Ahora pasando a prendas de vestir, que a lo mejor sentimos cuando estamos embarazadas, que nada nos queda, que no nos sentimos bonitas o X cosa. Estas prendas yo totalmente se las recomiendo. A mí me encanta estarlas utilizando en este momento que estoy embarazada. Creo que se ve bastante bonito. El material es muy bueno y es como suavecito, resbalosito. Me encanta que llega la cinta exactamente, te lo puedes subir, que quede exactamente en el pecho y como que le da forma a tu pancita. Se ve muy, muy bonito. En ese momento, yo que estoy embarazada, he estado utilizando mucho como vestidos y así como jumpsuits pegaditos. Creo que se ven bonitos. Entonces sí, les recomiendo que traten. Se va a ver bonito, no tengan miedo. Una de mis prendas favoritas de este haul es este vestido de flores que me encanta. Es tubo, strapless, muy pegadito. También es como doble tela, es bastante gruesito. Así que no se te va a transparentar y sientes como que se abraza bien a tu cuerpo. A mí me gusta utilizar este tipo de vestidos ahora que estoy embarazada y que tengo mi pancita más grande. Creo que se ve bastante bonito. Por supuesto, no todos los días tenemos esta hermosa figura, así que vamos a aprovecharla. Y como se estira muy bien, este también lo encargué en talla mediana y me queda perfecto. Otra cosa que elegí fue este vestidito que parece como chamarrita, blusa de mezclilla. Algo como destrozado de la parte de enfrente y de la parte de abajo la costura. Y es bastante largo y me gusta que es amplio, así que puedes estar cómoda con tu pancita y todo eso. El siguiente vestido que me encantó y que ya quiero utilizarlo es este azul con estampado en flores rojas y blancas. Creo que se ve muy primaveral. De la espalda está destapadito y tiene como abierto en las rodillas, en las dos piernas. Otra vez me encanta utilizar este tipo de vestidos ahora que estoy embarazada. Como que te dan libertad de andar cómoda, pero también te hacen sentirte como una reina. No sé, me encanta como se ven estos vestidos ahora que estoy embarazada. Sí, se ve uno como más bultosito y así, pero se ven muy bonitos. Siguiente prenda, elegí este jumpsuit verde. No sé, ¿es verde? Muy bonito el color, muy vivo. Y este sí lo agarré en talla L porque quería estar segura que me quedara flojito y no ajustado. Y creo que quedó bien. En la parte de abajo es ancho. Me gusta mucho este tipo de prendas y les digo que queda el corte a la cintura, un poquito como abajo del pecho y horma tu pancita. Creo que se ve bonito y elegante. A lo mejor si no hayas que ponerte para salir una ocasión, puedes utilizar este tipo de prendas y se ven elegantes y vas a andar cómoda. También para andar cómoda, elegí este pantalón en este tono rosa palo que es muy cómodo. Este también lo elegí en talla L porque quería estar segura que me quedara bastante flojito, pero creo que fue demasiado flojito. A lo mejor una talla M estaría perfecto, pero como les digo, está cómodo y era para lo que yo lo quería, para andar aquí en la casa y estar cómoda. Tiene bolsas y el color es muy bonito y es de un material súper, súper suavecito, así que me gustó mucho. Bueno muchachas, eso ha sido todo por el haul de hoy. Ojalá les haya gustado y también agarren ideas ustedes si están embarazadas. Fashion Nova también tiene una línea de pantalones de maternidad y yo he estado en la búsqueda de esos pantalones. Son de un estilo muy bonito, parecido a los pantalones normales que tienen, pero con la bandita de maternidad. Ojalá y que ya los tengan en venta porque todavía no están, pero nada más quería avisarles por si no sabían. Y no están caros porque creo que estaban como en $24, $25 dólares y he estado buscando en otras páginas y siempre están como en $50 dólares, $60 dólares. Y si los tuviera Fashion Nova, qué mejor porque están cómodos y el estilo está padre. Son como desgastados, como sus pantalones normalitos. Así que ojalá que los regresen, ojalá, ojalá, porque quiero un pantalón de esos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Abajo les estaré dejando los enlaces a cada una de las prendas para que sea más fácil para ustedes buscarlas. Muchas, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!